Kim Kardashian enfrenta una demanda colectiva presentada por siete trabajadores de limpieza y mantenimiento. Aseguran que la estrella de Hollywood no les pagó a tiempo y mucho menos por trabajar horas extras. Jessica Maldonado nos tiene más información, vamos a pasar contigo y ahora sí te escuchamos. Te cuento que los demandantes trabajaban en mantenimiento y jardinería y están dispuestos hasta llegar hasta las últimas consecuencias para lograr que Kim Kardashian les pague lo justo. Kim Kardashian vuelve a estar en el ojo del huracán y en esta oportunidad con un tema tan serio como una demanda laboral que interpusieron en su contra siete ex empleados que trabajaron en su mansión de 60 millones de dólares ubicada en Hidden Hills, California. Andrew Ramírez, Christopher Ramírez Jr., Aaron Cabrera, René Ernesto Flores, Jesse Fernández, Roberto Araiza y un menor presentaron ayer la demanda en la Corte Superior de Los Ángeles. Según la demanda, la estrella de Hollywood no les pagó por las horas extras de trabajo. Alegan que no tenían descanso durante toda la jornada laboral, ni siquiera podían almorzar. Se les descontaba dinero para los impuestos, pero no recibían ningún beneficio, ni siquiera un comprobante que detallara las horas trabajadas. La abogada Margarita Mandulay, que no representa ninguna de las partes, nos puso en perspectiva la demanda. Por cada descanso que no se le dejó tomar al empleado, tiene que pagar una hora más interés, más costos de abogado. Según la demanda, uno de los empleados de 16 años afirma que lo obligaban a trabajar más de 48 horas semanales, cantidad no permitida por la ley laboral para un menor. Un menor puede trabajar hasta 48 horas a la semana, pero hay ciertas restricciones en las horas en que el menor puede trabajar. Un menor solamente puede trabajar cuatro horas al día en días de escuela y ocho horas al día en días en que no va a la escuela. Ahora, ¿qué pasa si un empleador hace trabajar a un menor más de esas cuatro horas, por ejemplo, un día escolar? Bueno, el empleador puede estar sujeto a una multa de hasta 10 mil dólares por cada violación. Otro empleado en la demanda sostiene que fue despedido en cuanto le planteó a Kim Kardashian sus quejas sobre el tema de los impuestos y las horas extras. Bueno, Kim Kardashian puede estar sujeta a penalidades y multas por las infracciones de las leyes de labor. Por ejemplo, por el tiempo que no pagado de overtime o tiempo extra, tiene que pagar una hora por cada tiempo extra no pagado, más interés, más costos de abogado. Por su parte, los representantes de Kim Kardashian aseguran que su clienta no contrató directamente a los jardineros ni al personal del mantenimiento incluidos en la demanda, sino a una compañía que a su vez contrató a los empleados, descartando cualquier relación laboral directa con los demandantes. El Código de Trabajo de California, sección 558, dice que un empleador puede ser encontrado personalmente responsable por violaciones al código de labor, aunque contrate una tercera compañía, lo cual quiere decir que un juez puede encontrar que Kim Kardashian es personalmente responsable por pagar los costos y las multas por esas violaciones. Los abogados que representan a los ex empleados de Kim Kardashian aseguran que más personal podría sumarse a la demanda. Esa es toda la información que tengo desde Los Ángeles. Soy Jessica Maldonado. Regreso al estudio. Gracias, Jessica. Pues ya iremos viendo a ver cómo va la demanda. Calculan que la fortuna de Kim Kardashian es aproximadamente de mil millones de dólares. Imagínense, por supuesto que todo esto es gracias a ese reality show, compañías publicitarias y líneas de cosméticos, además de la ropa que también pues todo ha generado un gran éxito, ¿no?